Doctor Homero Fuentes. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un placer. Bienvenido, como siempre. Gracias. Gracias. Doctor, importante la prevención. Cáncer semicoterino, ¿todo este mes es también preventivo contra esta enfermedad? Así es. Este es el mes de la concientización. Agosto es el mes de la concientización con esta enfermedad, que para mí de manera increíble sigue siendo de las más altas tasas. Y digo increíble porque es probablemente el modelo de prevención que no hacemos, en nuestro país, y que caray, el Estado reportó 14 mil casos nuevamente este año y 4 mil muertes. Es alto todavía, ¿no? Es muy alto. Es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico en México. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos hace falta, doctor? Nos está fallando la conciencia, nos está fallando la corresponsabilidad, porque, mira, pruebas de citología exfoliativa conocidas como Papa Nicolau comúnmente vacunas existen, información sobre relaciones sexuales saludables, sobre BPH hay por todas partes. Lo que nos hace falta es tomar acción. Tal y como decimos en Proncabi, es prevención en acción. De nada sirve que te informes si no actúas. Si no actúas, exacto. Doctor, por ejemplo, vamos a hablar ahorita, usted es oncólogo, es presidente de la Fundación Proncabi, y han hecho un trabajo muy bueno, sobre todo de concientización, pero también incluso de tratamiento, el apoyo a las personas. ¿Qué deberíamos recordar? Porque, como usted dice, está por todos lados, ¿no? O sea, pero ¿cómo entender lo trágico que está haciendo esta enfermedad? Yo creo que deberemos recordar esto. La mujer en la sociedad mexicana representa el eje de la familia. La falta de una mujer en la casa convierte verdaderamente en un caos para esa familia. Por un lado. Por otro lado, el sufrimiento físico y emocional que produce el cáncer cervicuterino en etapas avanzadas es terrible. Pocas cosas en la oncología pueden ser tan dramáticas como un dolor pélvico, como un sangrado vaginal, asociado a esto con aromas espantosos cuando la gente verdaderamente se pudre en vida cuando esto sucede. Entonces, es muy penoso que llegues a unas circunstancias de esta naturaleza cuando tienes una enfermedad que en el 98, 99% de las veces se cura por completo cuando la encuentras temprano. Pero mejor aún, la puedes evitar en un porcentaje por arriba del 95%. Muy alto. Como ha pasado en países que ni siquiera te puedo decir, son países de grandes recursos. Un ejemplo típico es Cuba. Cuba desterró al carcinoma cervicuterino en dos décadas haciendo obligatorio la prueba de Papá Nicolau y obligando a las personas a hacerlo como un esquema obligatorio. ¿Y con educación también? Y con educación, por supuesto. Porque, le digo, no es que, como decían en los viejos tiempos, la letra con sangre entra. No, es conciencia. Así es. Es entender que este es un padecimiento que se puede prevenir, que es una enfermedad asociada a un virus, que es una enfermedad que tiene una vacuna, que en cáncer eso no es fácil y que aquí existe. Doctor, hablando de eso y, por ejemplo, y hay que decirlo, yo recuerdo hace ya años que yo fui a Cuba y la gente decía, oye, ¿no tiene sal la comida? No, es que nos hace daño. O sea, tiene muy marcada el tema de la salud. Y la pregunta va enfocada a incluso la alimentación es preventiva. Sí, la alimentación es preventiva y es la base de por qué los mexicanos nos enfermamos tanto hoy día de enfermedades crónico-degenerativas. Vean ustedes cómo estamos tan adictos a los carbohidratos, que bueno, es un hábito desde la primera infancia, desde que te quitan el seno materno, te dan la lactación, te lo dan con productos dulces, ¿no? Entonces, estamos muy mal acostumbrados, no comemos la cantidad de verduras suficientes, tenemos una alimentación habitualmente muy mala y por ende, la factura te la pasan años adelante. En Proncabi, doctor Pati, que nos supone que toda la fundación, en el caso particular del cáncer cervicuterino, ¿qué es lo que están trabajando en el tema? Bueno, en el caso específico del cáncer cervicuterino, además de muchísima información y de todo este tipo de situaciones de segunda opinión que damos, todo el año, no nomás en este mes, sino todo el año tenemos pruebas de citología, de Papá Nicolau, gratuitas para todas las personas, tenemos todo el proceso de información que necesiten y toda la orientación para que la gente pueda vacunarse y hacerse lo que necesite. Doctor, leí yo un artículo y es pregunta, porque ustedes al final de cuentas son los expertos, hablaban que el Papá Nicolau debería ir acompañado de más estudios para que fuera mayor la prevención del cáncer cervicuterino. ¿Es cierto esto? ¿De qué estudios se tratan? En poblaciones de riesgo o en poblaciones específicas, el Papá Nicolau debiera acompañarse de la detección del virus. Esto se hace para cierto tipo de poblaciones y es básicamente algo que se hace vía PCR. Es como la prueba de COVID, de PCR, la búsqueda de un PCR para un virus. En el caso de los BPH, específicamente 16 y 18, que son los más comunes, existen pruebas de detección. A veces en la citología, en el Papá Nicolau, puedes ver algunas células llamadas coilositos, que son características de la infección viral, pero no siempre. Pero cuando tú detectas los virus y dices, ¿sabes qué? Tengo el 16, tengo el 18, o tengo algunos otros de riesgo, es entonces cuando tienes muy claro que esa situación va a evolucionar a un cervicuterino. Para poder hacer ese estudio, tendría que haber una lesión, ¿no? Para poder hacer, o no, se puede hacer un estudio. No, de hecho, la idea es hacerlo desde el tamizaje. ¿Por qué? Porque, mira, el virus lo puedes adquirir y de hecho lo adquieres desde muy temprana edad cuando estás propenso a la relación sexual. Por eso justamente la vacunación se pretende utilizar o se usa ya desde los 9, 10 años de edad en las niñas y ahora también en los niños, que ya sabemos que son los portadores y ya también se enferman, y se ha extendido hasta los 45 años de edad hoy día. Incluso, mira, en las etapas iniciales de carcinoma cervicuterino, se ha visto que el poner la vacuna produce un efecto antiviral que puede servirles a un grupo pequeño de pacientes. O sea, esto sigue en proceso de estudio. El hecho es que, más allá del PAP, contestando a tu pregunta, habrá grupos en donde vale la pena buscar los virus. Exactamente. Se lo comento porque, digo, el doctor es el que está a la vanguardia en todo esto. Doctor, ¿dónde se pueden comunicar si alguien quiere mayor información? Comproncabi. Con mucho gusto. Nuestras redes sociales están abiertas, Twitter, Facebook, Instagram, básicamente bajo www.prooncabiac y al teléfono 664-685-8971. Estamos todo el año, todo el tiempo para servir a la comunidad. Las edades en las que están encontrando en Baja California en particular este cáncer avanzado, doctor. ¿Qué dicen las estadísticas? Desgraciadamente, cada vez lo estamos viendo como en otros tumores, en gente más joven. Y fíjate que, más allá de esto, y ese es otro tema, estamos viendo infecciones por BPH en varones, en el área de la cabeza y el cuello, con mucha frecuencia, asociados al BPH. ¿Te está hablando de qué? ¿Qué te está hablando de relaciones básicamente de sexo oral sin protección, de relaciones de otra naturaleza? Lo estamos viendo con inusitada frecuencia y en gente joven. Y cuando te hablo de gente joven, te hablo gente que ronda entre los 30 y los 40 años. ¿En plena edad reproductiva? En plena edad reproductiva. Es muy triste ver esto y estamos viendo la pérdida de las funciones y de la vida en muchos casos. Madre mía. ¿Qué riesgos tiene, por ejemplo, en caso de infecciones en el rostro que usted decía? Mira, primero, la parte estética, que es muy desagradable. Segundo, se comportan esencialmente como si fuera un cáncer de lengua, como un cáncer de amígdala. Se desarrolla cáncer hoy día en los seres humanos afectados por estas cepas de BPH y se producen deformidades que te llevan en un momento dado a la necesidad de cirugías muy amplias, a quimioterapia, a radioterapia, a terapia biológica, y no extrañamente a la pérdida de la vida también. No, pues atiéndase a tiempo. La prevención es más barata, ¿no, doctor? La prevención es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Sí, sí, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Ada. Y mire, decírselo, el doctor Romero Fuentes es de los mejores oncólogos que tenemos en el país, así que sienta sorbioso de que esté aquí en Baja California, en la ciudad de Tijuana.